En mi caso, no sé, mi historia personal está muy vinculada a San Carlos porque aquí nací, en este pueblo, estudié, me formé en este mismo pueblo, hice mis primeras experiencias esta experiencia que son las más fundamentales en la vida de uno es decir, las que se hacen en la infancia, en la juventud especialmente porque aquí también se hacen los amigos quizás más importantes que uno tiene en su vida con las cosas que vienen, que también pertenecen a mi historia personal siguen de algún modo vinculadas a San Carlos porque por circunstancias políticas dejé San Carlos en la década del 70 y viviendo muchos años fuera, la presencia de San Carlos siempre estuvo presente y tanto que después de muchos años, he vuelto otra vez a San Carlos San Carlos está muy presente en mi historia personal aunque después, posteriormente, yo tengo otra vida que sería muy largo contarla hoy día pero como estamos en San Carlos, insisto esta ciudad ha sido muy importante yo estoy hablando de la década del 50 las posibilidades del estudio de San Carlos se limitaban solamente a la enseñanza en esa época primaria y algunos cursos de la enseñanza secundaria tanto humanística, industrial o comercial pero afortunadamente para mí San Carlos tuvo la oportunidad de ser centro de una escuela que en su tiempo se llamó Escuela Consolidada de Experimentación y esta Escuela Consolidada de Experimentación abrió muchas posibilidades para nosotros los jóvenes de San Carlos y gracias a esta escuela, una escuela excelente en su tiempo varias generaciones de San Carlitos tuvimos la posibilidad de completar nuestros estudios secundarios algo que era muy difícil en ese tiempo porque solamente los que tenían medios económicos podían continuar sus estudios por ejemplo en Chillán, en Talca o en Santiago pero esta escuela, la Escuela Consolidada de Experimentación permitió entonces que miles de jóvenes de San Carlos y de las zonas cercanas como San Fabián, Copicura pudieran realizar sus estudios secundarios y con el tiempo incluso salir, egresar ya con una formación profesional y en mi caso entonces, en mi caso fue muy importante porque mi generación fue creando la enseñanza secundaria en San Carlos entonces, para ser más concreto en esa época solamente había enseñanza humanística la que yo elegí hasta tercer año de Humanidades es decir, en mi caso mis posibilidades de estudio estaban solamente limitadas hasta tercer año de Humanidades mis medios económicos no alcanzaban para que yo fuera por ejemplo a Chillán o a Talca o a otra ciudad a continuar mis estudios para mí era casi imposible pero esta escuela esta escuela empezó a crear el cuarto año en esa época se llamaban cuarto, quinto y sexto de Humanidades y a mí me correspondió ir con mi generación ir creando el cuarto año de Humanidades el quinto año de Humanidades y el sexto año de Humanidades y en esa época, por primera vez tuvimos la oportunidad de dar el bachillerato lo que se llamaba el bachillerato y de mi curso que éramos 19 dos, en una primera instancia dos salimos bien en el bachillerato uno de mis amigos, que se llamaba Sergio Pina él fue uno de los que obtuvo un excelente montaje en el bachillerato y yo fui el otro él estudió, se fue a estudiar Medicina Concepción y yo me fui a Santiago posteriormente a hacer mis estudios ya eligiendo una carrera con perspectiva de tener una profesión hacia adelante en mi caso, la literatura siempre ha sido parte de mi vida me explico en mi infancia las posibilidades por lo menos no teníamos radio ni menos televisión en esa época nuestro contacto con la literatura era oral es decir, eran nuestros padres o abuelos en mi caso los que nos contaban nos narraban relatos relatos muchas veces relacionados con la localidad a veces con algún tipo de relato bíblico o algunas narraciones o cuentos pudiéramos llamar de folclore local entonces yo en cierto modo mis vínculos con la literatura parten de esa oralidad de nuestro antepasado de nuestros padres y eso me entusiasmó por escuchando interesarme por este mundo de la fábula de la narración y eso me hizo dar el segundo paso que es la lectura entonces la lectura fue un gran descubrimiento para mí poder leer acercarme al libro y hacer del libro parte de mi vida en el sentido de que el libro me abría a mí todo un mundo maravilloso otra realidad y eso me llevó más y más a vincularme con la literatura en una forma muy natural en forma casi como un juego en que yo mi tiempo lo utilizaba para leer me entretenía con esto y así después logré entonces dar el otro paso que es cuando uno empieza realmente a tratar de escribir a tratar de hacer escribir algo que surgiera de su propia imaginación ese otro paso es el más difícil pero también es como una está muy relacionado después esto con la adolescencia de uno porque en la adolescencia uno se hace una serie de preguntas y de estas preguntas uno trata de descubrirse qué es lo que es en el fondo y también se hacen preguntas relacionadas con por ejemplo el origen del mundo para qué uno nace por qué se muere etcétera etcétera todas estas preguntas uno trata de responderlas y a veces responderlas significa que uno da un paso siguiente que es el tratar de responderla escribiendo entonces para resumir yo creo que mis vínculos con la literatura han sido de la tradición oral de mi antepasado especialmente mis abuelos y después esta tradición oral me hizo conocer un mundo que estaba vinculado al folclore local y después entonces doy el paso hacia el libro y ahora me recuerdo un elemento muy importante porque San Carlos tenía una biblioteca y esta biblioteca es una biblioteca muy pequeña estaba en la municipalidad la actual municipalidad de hoy en una de estas salas estaba la biblioteca esta biblioteca contenía una gran cantidad de libros no muchas pero había una cantidad suficiente de libros novelas libros históricos y esta era la otra posibilidad que teníamos ir a acercarnos a la biblioteca pedir los libros y leer y creo que esta biblioteca para mí fue muy importante porque a través de ella yo pude leer ya los libros más clásicos de la literatura y entramos entonces volviendo de la oralidad que teníamos al libro en sí y después uno da el paso de tratar de entonces de escribir hacer pequeñas cositas quizás algún poema quizás alguna pequeña composición y esto muchas veces estimulado por los profesores de esa época que nos estimulaban en el sentido de que había de vez en cuando algún concurso para que participáramos con algo que nosotros escribieramos relacionado con algún tema recuerdo que uno de los temas que por lo menos para mí fue importante porque me gané en esa oportunidad creo que fue el primer premio en escribir algo sobre el árbol y ahora justamente haciendo memorias atrás me acuerdo de ese episodio porque por primera vez lo que yo hice quizás tuvo una cierta recompensa una especie de reconocimiento mi primera novela la publiqué allá por el año mil novecientos y tantos digo en 1999 me parece que se llama Puedo firmar con mi nombre es una novela más o menos extensa es una especie de lo que se llama una especie tiene un nombre este género una saga que pretende cubrir más o menos alrededor de 100 años de la historia de Chile y esta historia esta novela crea un mundo que se llama Cantarrana y este mundo Cantarrana en cierto modo es parte de San Carlos es decir desde el siglo más o menos remontándonos hacia 1900 hasta llegar hasta 1900 y tantos 1900 quizás 1980 por ahí cubre toda esta narración bueno después yo publicé también algunos he publicado algunos textos de creación poética y uno de ellos el primero se se llama Silaballo Trémulo después de Silaballo Trémulo publiqué otro texto poético que se llama Las gotas Las gotas de la gotera y últimamente publiqué una novela cuyo título es Manchado de amor ahora con esta novela Manchado de amor me han nominado a este a este premio Baltasor primero esta nominación al premio Baltasor para mí fue una sorpresa primero porque esta novela la cual está nominada al premio Baltasor es una novela para mí que yo la considero una novela liviana se llama Manchado de amor y es una novela de crecimiento es decir entendiendo el sentido que el personaje Senchal parte siendo un niño y se va desarrollando su personalidad hasta llegar casi a la vida adulta por lo tanto es una novela de crecimiento pasa a todas las etapas propias del niño del joven pero vinculado a un medio social él se va descubriendo a sí mismo y al mismo tiempo va descubriendo su entorno pero no es tan solo eso sino que también hay toda una trama relacionada con 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 este personaje bueno volviendo a la pregunta por lo que por lo que yo sé digo primero para mí fue una sorpresa esta nominación entiendo que son las editoriales las que designan ellos sus candidatos a los que estiman que han hecho un trabajo importante y en este caso se trata de que las obras publicadas en el año 1913 de estas obras se eligen algunas y se nominan a este premio al tasor ahora bien esta esta etapa de nominación es una etapa porque después hay un colegio y este colegio elige cuál es la obra ganadora por lo tanto que al final primero hay la nominación después este colegio elige entre los nominados o la obra nominada elige cuál va a ser la ganadora y esto significa que es ahora ganadora según ellos es la mejor obra publicada en el año 2013 yo me defino en cierto modo como profesor estudié estudié pedagogía y trabajé como profesor aquí en San Carlos en esta escuela con solidaridad y experimentación durante varios años laboralmente también trabajé como profesor fuera tengo entonces una experiencia aquí en Chile y una experiencia fuera esto me permite a mí comparar realidades estas realidades en muchos sentidos son distintas por supuesto es decir la educación en Chile en mi tiempo yo soy producto de la educación pública a mi juicio que sabemos que la educación pública era bastante buena a pesar de sus limitaciones materiales yo creo que yo rescato de la educación pública que yo conocí en Chile un elemento que en mi formación ha sido fundamental porque en mi escuela había había de todo es decir había alumnos procedentes de las distintas clases sociales en mi en mi clase yo tuve como compañeros hijos de médicos de abogados hijos de agricultores hijos de de comerciantes de empleados públicos obreros campesinos entonces nuestro grupo era muy heterogéneo convivíamos todos juntos en ese sentido una escuela muy democrática ahora la presencia de de todo este grupo tan heterogéneo nos permitió una formación extraordinaria privilegiada en el sentido que todos éramos en cierto modo iguales y nuestra diferencia fundamental pudiéramos decir estaba en la capacidad de cada uno y esto también siendo iguales en muchos sentidos también diferentes nos permitía otras cosas como establecer relaciones sociales amistades muy profundas que estaban por sobre barreras de cualquier tipo social o económica ahora bien la la educación el sistema los sistemas educacionales fuera los que yo conocí son muy diferentes al sistema de educación chileno actual por lo menos por lo menos el sistema educacional que yo conocí fuera que conozco fuera es un sistema un sistema educacional totalmente público y es gratuito la realidad que yo conozco en este país completamente no hay universidades privadas son todas públicas además la educación es totalmente gratuita digo gratuita es gratuita gratuita es la básica la secundaria y también la universitaria ahora bien aquí viene algo extraordinario que podría parecer inconcebible pero el estudiante una vez que cumple 18 años en este país concretamente y muchos otros países europeos el alumno tiene una especie de no llamémosle beca o una especie quizás una especie de sueldo y con esto él puede estudiar es decir la educación universitaria y la educación profesional técnica y todas las otras alternativas que hay paralelas a la educación superior es absolutamente gratuita y fuera de ser gratuita el alumno recibe una especie de sueldo por ser estudiante durante una cantidad de años entonces hay una diferencia abismal cuando se hace mención a este sistema al que yo conozco al sistema actual chileno porque hoy día sería inconcebible que un joven estudiante universitario tuviera una universidad tuviera un subestudio gratis absolutamente gratis y al margen de eso esté recibiendo por ejemplo una cantidad vamos a poner de 120.000 pesos mensuales por estudiar entonces si este dinero pongamos como ejemplo los 120.000 o los 80.000 no le alcanza para cubrir sus necesidades él trabaja haciendo otros trabajos para suplir o aumentar si quiere esta cantidad básica haciendo una serie de trabajos por ejemplo haciendo aseo haciendo reemplazos trabajando cualquier tipo de oficio que esté a su alcance entonces son realidades muy distintas hoy día en Chile impensables quizás pero en mi tiempo volviendo a través de mi tiempo que era una educación pública bueno la posibilidad de estudiar claro estaba limitada por el problema económico pero había posibilidades también de becas en mi caso yo obtuve becas para estudiar y gracias a esas becas pude estudiar o si no habría sido imposible creo que más o menos con esto puedo señalar algunos rasgos de lo que es la educación chilena en los juicios hoy día comparada con otras realidades conozco San Carlos la verdad en forma muy profunda el San Carlos que yo conocí vamos a suponer San Carlos cuando yo empecé a tener conciencia de lo que era San Carlos San Carlos tenía como 5.000 habitantes eso era eso era San Carlos la ciudad de 5.000 habitantes donde había 5 médicos me parece o 4 quizás 4 médicos un San Carlos absolutamente rural campesino geográficamente circunscrito a la plaza y a la estación de ferrocarriles creo que eso podría ser los dos grandes centros donde la mayor parte de los alcaldinos se conocían entre sí como pueblo pequeño con costumbres muy propias de una ciudad pequeña cuyo centro y corazón era la plaza es decir toda la vida social charcurría en torno a la plaza ese era el centro neurálgico ahí la gente iba para ver y también para que la viera pudiéramos decir este era el centro el centro social y claro el centro social porque al lado estaba la iglesia la gente iba a la iglesia después de la iglesia se daba una vuelta en torno a la plaza etcétera etcétera y lo otro que también un elemento importante de esa época pudiéramos decir era el cine el cine porque el cine era la gran entretención de San Carlos y también el gran centro cultural el cine además de exhibir películas ahí se organizaban también algunas actividades culturales se presentaba el espectáculo incluso cuando venían grupos de atro etcétera etcétera entonces el San Carlos de esa época era un San Carlos rural donde había muy pocos vehículos automóviles la gente del campo llegaba en carretas y el viaje por ejemplo para señalar un caso en la época de la cereza la gente de San Pellán traía la cereza a San Carlos y esa era una verdadera travesía porque ellos seguramente empezaban su viaje el día anterior para llegar a San Carlos en la mañana entonces llegaban con sus carretas recuerdo con unos tondos muy blancos y traían la cereza para venderla aquí en San Carlos entonces este San Carlos era un San Carlos pequeño rural donde todo el mundo se conocía donde había algunas familias pudiéramos decir la familia más importante era muy típico eso que había ciertas familias que eran las familias más importantes se conocían por su apellido eran los vamos a suponer y eran varias familias que se podían denominar así bueno ahora después de tantos años el San Carlos ha sufrido un cambio extraordinario sobre todo desde el punto de vista material el San Carlos antiguo era un San Carlos de construcción de adobe la mayor parte de las casas eran de adobe aunque el terremoto del año 1169 hizo que San Carlos tuviera empezar una construcción nueva sobre todo el barrio en torno a la estación es un barrio propio producto del terremoto del año 1989 con una construcción muy buena en el sentido que ellos crearon todo un barrio un barrio un barrio con una excelente arquitectura bonito con una buena entrada sobre todo para el pasajero que llegaba en tren y se bajaba en la estación y se encontraba con un San Carlos que era un San Carlos moderno para esos años pero pasando ese barrio San Carlos era un San Carlos con muy poca construcción mucho sitio vacío con batizanes incluso y pocas calles asfaltadas sin embargo volviendo al San Carlos actual el San Carlos actual entonces es muy distinto se ha modernizado la mayor parte de las calles hoy día están pavimentadas las construcciones son modernas el comercio también se ha enriquecido las calles de San Carlos si en esa época se veían carretas hoy día el fenómeno nuevo es que las calles de San Carlos están saturadas de automóviles y este es el fenómeno nuevo un San Carlos que ha crecido desde el punto de vista material ahora ¿por qué ha crecido desde el punto de vista material? porque en torno a San Carlos se ha desarrollado una agricultura un nuevo tipo de agricultura porque el San Carlos antiguo al que yo me referí al comienzo era un San Carlos vinculado a la agricultura pero una agricultura inefectiva existían grandes fundos que producían mal y poco era una agricultura rudimentaria que utilizaba una gran cantidad de mano de obra pero en el fondo de producción muy pequeña reducida sin embargo hoy día el cambio ha sido gigantesco porque la agricultura se ha modernizado se ha mecanizado desapareció el campesino que conocíamos en esa época ahora ya no existe el campesino en ese sentido hoy es el propietario y el campesino el peón que trabajaba hoy día es un temporero una temporera que va a trabajar va a trabajar al campo y vive en la ciudad antes la gente vivía en el campo y bajaba a la ciudad son cosas muy distintas ahora bien entonces San Carlos ha tenido este desarrollo un desarrollo agrícola y esta agricultura se ha diversificado anteriormente teníamos una agricultura en San Carlos basada fundamentalmente en el maíz en el trigo en los cereales no era muy muy rica muy variada en cambio hoy día no hay una agricultura muy variada intensiva mecanizada y con apoyo apoyo técnico de organismos estatales por lo tanto el cambio ha sido tremendo en el desarrollo local pero sin embargo San Carlos sigue siendo una una ciudad la cual podríamos denominar como una ciudad vinculada fundamentalmente al agro y esto como se nota San Carlos tiene una vida intensa en las mañanas San Carlos tiene una vida muy rica desde las nueve de la mañana hasta la una una y media las calles se ven llenas mucha gente camina transita entra a los negocios a los bancos etcétera etcétera pero después decae decae esto es propio de una ciudad una ciudad que está muy vinculada al al campo porque la gente viene hace sus gestiones y después regresa esto quiere decir el juicio que San Carlos sigue siendo una ciudad provinciana una ciudad provinciana que tiene su propio ritmo marcado por esta economía esta economía agrícola y uno ve uno ve esto más cuando va a Sillán y nota inmediatamente el contraste hay otro ritmo hay otro ritmo y San Carlos tiene su ritmo propio que es intenso en la mañana y que decae en las tardes San Carlos ha tenido desgraciadamente algo negativo en el sentido pudiéramos decir que es la cercanía con Sillán porque Sillán como que absorbe todo y San Carlos se queda rezagado en el desarrollo muchas cosas que San Carlos pudo tener en un momento dado si bien estaban casi planificadas para ser parte de San Carlos al final terminaron instalándose cerca de Sillán este ha sido una especie de signo negativo en el desarrollo histórico de San Carlos lo otro es que tampoco aquí San Carlos como tal incluyendo la civilidad de San Carlos sus organizaciones sus propias autoridades nunca han tenido han logrado luchar como para romper esta especie de centralismo provincial que hay aquí en la zona con Sillán ahora bien San Carlos hoy día también hay otra cosa que es muy distinta a San Carlos que yo conocí hoy día la plaza que era el centro vital en esa época perdió su ya no es el centro neurálgico donde se hacen las relaciones sociales el cine que existía en esa época ya tampoco es un centro importante y lo que más me llama la atención hoy día por ejemplo que el estadio municipal que eran unos grandes centros deportivos en esa época hoy día casi no tiene vida ahora bien esto significa que esto se ha desplazado a otros lugares donde está ahora por ejemplo en el caso de la vida deportiva la vida deportiva se ha ido a los lugares donde antes casi no había nada por ejemplo hoy día se desarrolla mucha actividad deportiva en los campos ellos se han organizado y tienen toda una especie de infraestructura donde desarrollan su actividad deportiva y San Carlos como tal en el caso del estadio municipal como que ha decaído ya no tiene esa presencia que tuvo en el pasado bueno San Carlos ¿qué pasa a ver el sentido de hoy día? bueno San Carlos a mi juicio desgraciadamente perdió ciertas oportunidades San Carlos no logró desarrollar una educación superior no jugó bien sus cárteles en el momento adecuado San Carlos pudo haber tenido por ejemplo una educación superior vinculada al agro no la tiene San Carlos pudo haber tenido algunas otras cosas una muy buena infraestructura por ejemplo deportiva tampoco la tiene hay una serie en este caso de gimnasios pero no tiene un gran un gran centro que cobije esta actividad y así San Carlos como que en el momento dado no jugó bien sus cartas digo para tener algunas cosas que son importantes para una ciudad como San Carlos una ciudad provinciana mediana ahora bien creo que el hecho de que San Carlos tenga hoy día un cencho de cultura o una casa de la cultura es un elemento muy positivo y creo que ese va a ser quizás un nuevo motor de las actividades propias de San Carlos futuro todo hombre toda persona pudiéramos decir es casi dueña de su destino pero no absolutamente dueña de su destino porque hay circunstancias a veces que tuercen el destino que hubiera sido normal vamos a suponer bueno en mi caso en mi caso hay circunstancias políticas que Chile vivió en un momento dado que jugaron fuertemente para que el curso de mi vida cambiara cambiara de un día para otro entonces esta situación hizo que lo que para mi podría haber sido una línea continua de repente por factores que son ajenos a mi voluntad y me veo obligado a dar un salto a hacer algo que yo no tenía en mi futuro y esto ocurre porque bueno vuelvo atrás Chile vivió en el año 1963 un periodo que yo lo puedo calificar un periodo muy difícil de punto de vista político yo no quiero enchar no quiero enchar más en este asunto de pudiéramos decir de hablar de como pudiéramos decir de golpe de estado de dictadura porque se ha hablado mucho y y yo quiero dar siempre un paso más adelante un paso claro crítico de esta situación pero siempre dar un paso hacia adelante de modo tal que sigamos avanzando avanzando tras una perspectiva común para todo Chile ahora bien esto claro me marcó a mí yo salí de Chile sin saber a dónde iba pero este cambio este cambio yo lo tomé lo tomé casi como un desafío y si bien yo no sabía cómo iba cómo iba a ser esta vida que yo iba a tener fuera porque yo no sabía realmente para hacer un gráfico yo salí de Chile como una especie de paquete este paquete llegaba a otro país a otra realidad a otra cultura a otra lengua pero no sabía yo realmente cómo qué iba a ser a los días bueno pero una vez que uno llega a otra realidad afortunadamente descubrí que había gente solidaria con uno que lo ayudaba es más había una sociedad que a uno en mi caso lo recibe y lo apoya y le da posibilidad de desarrollarse por lo tanto esto que aparentemente fue como una especie de algo negativo se puede transformar en algo positivo y qué es lo positivo entonces que uno la verdad cuando llega a una realidad nueva lo primero es no lo primero es enfrentarla con las posibilidades que uno tiene y yo creo cuáles son las posibilidades en mi caso que yo tenía era la formación la formación que yo había recibido aquí en San Carlos partiendo de San Carlos una formación en punto de vista al juicio bastante buena es decir iba armado para poder enfrentar a otra realidad ahora esta nueva realidad es es difícil hay muchas barreras hay muchas barreras una de las barreras más importantes es la barrera idiomática es una barrera muy difícil sobre todo para el que llega y ya con unos años encima es decir cuando uno sale de un país a otro entre más joven mucho mejor en cuanto al aprendizaje de una lengua nueva entre más adultos se hace más difícil bueno una vez fuera una vez fuera uno ha hecho otro tipo de aprendizaje hay que aprender de nuevo hay que aprender de nuevo y con el tiempo uno se va armando también de de sus propias de sus propias armas para poder enfrentarse y desarrollarse en una nueva sociedad esto es importante porque hay que también hay posibilidades de desarrollo y en mi caso yo tuve posibilidades para desarrollarme en esta nueva sociedad además de aprender otra lengua aprendí a conocer otra cultura eh eh aprendí a conocer otra gente eh aprendí a ver las cosas de otro punto de vista y la suma final es que eso que partió siendo como algo negativo como una una fuerza como un golpe con el tiempo pasa eh a ser eh a evolucionar y a formarme en mi caso eh con una capa nueva y esto lo puedo resumir yo de la manera siguiente es decir si antes yo veía la realidad con dos ojos hoy día después de muchos años fuera yo veo la realidad con cuatro ojos es decir lo que fue negativo en un comienzo con el tiempo se puede transformar casi en un privilegio y en mi caso lo estimo así casi es un privilegio para mí por ejemplo tener la posibilidad de ver el mundo y la realidad y la vida eh con estos ya no con dos ojos sino que con prácticamente con cuatro ojos por lo tanto cerrando todo este este ciclo este ciclo al final uno también puede enriquecerse con experiencias nuevas pero también hay un peligro que uno puede también sucumbir y he conocido muchos casos en que esta experiencia ha sido también negativa que en vez de ser un paso hacia adelante mucha gente ha terminado hundiéndose porque la realidad la nueva realidad ha sido muy difícil de vencerla entonces hay experiencias distintas hay experiencias individuales nadie puede no hay una 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 receta común para todo cada uno puede enfrentarse como individuo frente a cualquiera realidad pero pero respondemos a lo que tenemos en mi caso doy gracias a la formación que tuve gracias a esta formación que uno tiene como fundamento y que yo vuelvo atrás en mi caso la obtuve aquí en San Carlos es más vuelvo otra vez a este a este tema porque San Carlos ha sido siempre mi referencia porque si no tuviera uno los pies firmes en la tierra no se puede realmente enfrentar situaciones nuevas San Carlos a mí me dio ese fundamento entonces ese fundamento me sirvió mucho porque yo ya tenía algo sólido aquí es como una casa si una casa no tiene cimientos firmes esta casa frente a cualquier temblor puede caer pero en mi casa pero en mi casa propia pudiéramos decir tenía unos fundamentos bastante sólidos desde el punto de vista de valores desde el punto de vista culturales desde el punto de vista ya incluso éticos desde el punto de vista de muchos puntos de vista estaba bastante sólido eso a mí me permitió enfrentar adversidades enfrentar desafíos nuevos porque ese fundamento estaba ahí eso es eso lo rescato y siempre lo digo que teniendo ese fundamento uno puede puede sobrevivir cualquier tormenta bueno digo finalmente que estando ya yéndome de San Carlos lo hago siempre porque sé que voy a volver vuelvo a San Carlos es decir uno 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 se va pero se va para volver y en este caso bueno yo dejo a San Carlos pero sé estoy seguro que volveré nuevamente a San Carlos